En tiempo de cuarentena, soldados de la Brigada 30 del Ejército, desplegados en algunos municipios donde hay adultos mayores pobres, les están entregando ayudas humanitarias para contribuir en algo a mejorar la calidad de vida de los abuelos durante el tiempo de aislamiento obligatorio. La actividad se lleva a cabo mediante un puerta a puerta, adoptando las medidas sanitarias e ir entregando mercados y otros kits con elementos de uso personal. Asimismo, unidades de ejército cumplen con labores de control a través de patrullajes para verificar que en las calles no haya personas que no estén cobijadas por las excepciones al decreto de aislamiento obligatorio.